En el fin de rutina, más repetido. Dedicarles unas coplas, este 28 de julio quiero, a los primos y las primas, que les guste, eso espero. Todos los años nos miente Fernando Rodríguez el niño, que llega para Navidad de repente, pero lo esperamos con cariño. Pochito, mi primo el rumbero, del baile hace un arte, a ver si lo llevo al parque para pasar el sombrero. ¡Huelo, Pocho! A pesar de los años se le ve entero, a Williams el primo patriarca, aunque dicen por ahí que vendió el madero, que usó Noé para su arte. ¡Huelo, Pochito! Luchín, codiciado soltero, está buscando una chiquilla. Si la suerte no lo acompaña, se quedará con Chauchín. La prima Zadena entrena Sala, Comedor y Baño. Ahora lo que todos esperamos es que se case este año. ¡Vamos, Ilocunda! De parte de su primo Lucho, a mi prima Coquita un beso. Todos la queremos mucho y pedimos que baje de peso. La querida prima Juanita pronto terminará su carrera. Así que, monstruo, pórtale bien o te vas al arco herrera. La prima Giovanna no viene por andar de abuelita. Y los primos queremos verla disfrazada de caperucita. Canta en inglés, francés y quechua, el primo culín sin asco. ¿Cómo no lo llevan a la universidad para que lo tengan en un frasco? Todas las mañanas sale a correr cariño y se siente como un superman. Lo malo es que cuando está borracho, se convierte en ultramar. Mi querida hermana Anita, esta vez vino solita. Pero eso no le quita que se ponga su cheliz. Mis promociones han venido con su respectiva pareja. Coman, beban y disfruten, que aquí nadie se queja. Aquí terminan estas coplas, llamadas también con gananas. Recién las hago esta noche y la fiesta es mañana. ¡Bien!